Míralo allá donde va Si no fueran por amor a nuestros hijos Aún no estaría más conmigo Entre los dos ya no existe más amor Entre los dos ya no somos ni amigos Mentira lo de nuestro tratamiento Solo el divorcio podría resolver Y no quiero porque pienso en nuestros hijos Que ellos no tuvieron culpa de nacer Tenemos que vivir en la misma casa Doler en camas separadas Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formada Para que nunca tengan tramas en la vida Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirle mi vida Que yo seré para ti tu único amor Cama separada Cama separada Besos y calor Cama separada Fin de nuestro amor Cama separada Besos y calor Cama separada 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 Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en cama separada Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formada Para que nunca tengan tramas en la vida Y evitar en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirle mi vida Que ellos se rigen para ti tu único amor Dormir en cama separada Mesos y calor Dormir en cama separada Fin de nuestro amor Dormir en cama separada Mesos y calor Dormir en cama separada Fin de nuestro amor Muchas gracias